Muy buenas a todos chicos, soy Fers y esto es un nuevo vídeo de Spice Engineering Y estamos a puntito de culminar, bueno, diríamos, ¿no? El plano ya de la Fimutres, que sería esta nave tan maravillosa que tenemos aquí delante ¿Vale? Magnífica, estupenda Guapísima Pero, 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 os recordaré que nos faltaba encontrar unos cuantos bloques Que termino sin localizar Todavía, todavía, todavía no sé dónde están Y no los encuentro Y no sé dónde están Y no los encuentro Ah, mira, aquí hay uno Mira, ¿ves? 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 Ay A ver, tiene que ser justo en el punto en el que te sale la cuadrícula Vale, mira, pues uno más Uno más Un bloquecillo más Creo que son unos 10 bloques Y una cámara puede ser lo que nos queda Esta está hecha, ¿no? Sí, esta sí que está hecha Y pasamos por encima del rotor como si no pasara nada Ah, mira, aquí hay otra Vale, vale Vale Qué bueno Hemos encontrado dos Hemos encontrado... Mira, aquí encontramos un tercero Claro, normalmente son esquinillas Que nos faltan por colocar Por motivos evidentes, ¿no? Y es que casi no se ven Vamos a ver cuántos nos quedan Lo podemos ver, como os dije en el vídeo anterior Aquí, ¿vale? Mira, solo nos quedan 5 bloques y una cámara 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 Cinco bloques Bloques Nada, que ya podrían hacer algún sistema en el que te diga Los bloques que te faltan son este, este y este de más allá Y no estaríamos aquí perdiendo el tiempo Creo que hay algún Creo que hay algún mod, ¿vale? Que te añade un constructor Para los planos, que eso sería Magnífico y maravilloso para situaciones como estas, ¿no? Más que nada también porque lo enciendes y te construye la nave El solo Y no necesitas andar tú buscando Dejando de buscar Pero bueno, mira una cámara Pero esta está hecha, ¿no? Sí, esta está más que hecha Hay una cámara ahí, con lo que tiene que haber otra aquí Correcto Que también está hecha Esta la pusimos También Es complicado, ¿eh? Pues no tengo ni idea Una cámara y cinco bloques Cinco bloques Cinco bloques Cinco, cinco, cinco bloques Como no estuviera por aquí la cámara ¿Sabes? ¿No? A lo mejor Puede ser que a lo mejor la cámara estuviera Justo en el cuadrito, ¿no? En el que toca con Con el rotor Que es lo que utilizamos para Para, bueno Para Para conectar directamente Bueno, vale, pues vamos a empezar a hacer cosas Vamos a empezar a hacer cosas Lo primero que vamos a hacer es Separar la nave de arriba De la que tenemos actualmente O sea, de la FIMU Dos De la FIMU Tres Pero En el momento en el que yo separe, ¿vale? En el momento en el que yo me quite, por ejemplo, este rotor El problema va a ser Que como no tiene energía Se van a parar todos los rotores de la nave Y se va a ir al suelo Entonces, para evitar esto Vamos a meterle Uranio Al generador ¿Y por qué no me deja? ¿Por qué está la lámpara esta? Pues de luego por aquí no puedo acceder al Cargo container Esto es muy ridículo A ver Vale, el generador está cogiendo ya uranio Vale, chavales Uy Vale Dampeners online Vale, luego modificaremos Toda la nave, insisto De momento vamos a A separarla Vamos a echar un último vistazo por aquí A ver si vemos La posible razón La cámara Una cámara por aquí Quizás A ver Vamos a subir No, ¿verdad? Yo no veo nada De que haya una cámara por aquí Bueno Dicho lo cual Vamos a desmantelar El large atmospheric este Vale Y en el momento en el que Desenganchemos Este large atmospheric En teoría La nave de arriba Debería de Aguantarse en el aire Ya Porque tiene los Los propulsores atmosféricos Operativos Vamos a hacer un save Por lo que pudiera pasar Ahí Sacamos todas las piezas posibles Que luego ya veremos A ver Que hacemos Uy Este contenedor de carga Está un poco petado Pues a este Ay Nos hemos dejado 50 Vale Vamos a Terminar de Separarla Me da canguelo Cuando se vayan a separar Las dos partes De la nave Me da un poco de canguelo La verdad Todo se ha dicho Mira, ¿ves? Ahí va una cámara Ahí abajo Bueno Ahí se mantiene Oh, mira Creo que hemos encontrado ¿Puede ser? ¿O no puede ser? Ah, no Claro Es la Ahí estaba la cámara Vale Esto está Operativo En principio Esta nave Completa Está operativo Lo que pasa es que Nos llega la proyección De la de abajo Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a separarnos Un poquito ¿Vale? Madre mía Qué maravilla Cómo mola esta nave Vamos a separarla Madre mía Es que es una gozada Es que me encanta Este diseño Siempre me lo intento hacer En casi todos los servers En los que Ando Jugando Space Engineers Porque la verdad Es que la nave Es una pasada Es muy bonita Es muy, muy bonita Lo único que hay que mejorar Es el tema De los trenes de aterrizaje De esta nave Cinco horas Nos aguanta así Que me preocupa Que están los perros ahí Tocando las narices A ver Ah, no Espera Aquí no Solo me equivoco A ver Perrito Deja de tocar Las narices Deja de tocar Las narices Otro perrito Vale Yo que no sé Ay Sí Sí que hay otro perrito Perritos Veis más por saco Que Galletón Vale Vale Pues aquí tenemos La nave Y lo que os comentaba Es que las pegas Que tiene Es que A la hora De aterrizar La nave Es un poco Un poco complicado Vale Como vemos aquí Los patines Pues no Están muy Muy Como muy protegidos También Entonces Se hace difícil Eh Tren Tren No A lo mejor así No tren Tampoco Eh Vale A ver si los encontramos Claro Están en inglés Large Large Pressing Remotes Lending Atmosféric Cartamic Block Territas Misiles Tenemos que Modificar la nave Insisto Porque esto es La nave Originalmente Es un Es un modelo De bombardero Vale Que está diseñado Para Para bombardear Utilizando los Lanzadores de cohetes Pero también Genera bombas Que las Que las fabrica En esta parte De atrás Vale Aquí Tenemos un Soldador Que fabrica la bomba Vale Y luego la suelta Hacia abajo A ver que está Muy muy chulo A ver Tenda de aterrizaje Contenedor Control Station Door Light Drop Camera Front Camera Giroscopios Interior Light Landing Gear Aquí están Landing Gear Sería Estos Estos Trenes De Aterrizaje Bloqueo Automático Entonces Si nosotros Vamos a La zona De aquí Uy Que pesados Los perrillos ¿Dónde estás Ahora tú? Vale Ya Ya paramos Munición Pues ya no la cojo Vale Aquí están Los landing Gear Totalmente Listos Creo que ya Podríamos posar La nave Podríamos posar La nave Vamos a Rotarlo Un poco Para que Coja la Forma De la A ver A ver Si hacemos Un patín Toque Ahí está Tocando Un patín Ya Vale Vale Chicos Pues Vamos a Hacer El grupo Trenes De Aterrizaje Vale Anternar Cambiar Bloqueo Vale ¿Qué más Tenemos aquí? Tracers Blackboard Tracers Giroscopios Vale Vale Pues ya dejamos La nave así En teoría Tiene que tener Un montón De De tiempo De aguante Perfecto Correcto Ahí Toma leche Vale Pues nos vamos A coger La Fimu La Fimu 2 La tomamos aquí Poderosa La Fimu 2 Proyectando Vamos a apagar El proyector Lo primero de todo Y vamos A readaptar La Fimu Proyector Apagamos El proyector Perfecto Aquí tenemos Nuestra poderosa Fimu Y lo primero Que vamos a hacer Va a ser Un medical Medical Que no No tiene La nave Que tenemos Ahí atrás La Fimu 3 No tiene Medical Vale Do you Have Components Me ha dicho Pues hoy lo que os digo ¿No? Ala We have Components Now Don't worry Vale Una cosa Que he hecho De menos De este diseño Es una entrada Directa Desde la cabina Eso sí que Eso sí que Sí que Vale Todas estas Eh Pantallas Sería para Poner una tripulación Mucho más Más grande Pues sinceramente No nos hacen falta Así que Nosotros Vamos a Intentar Colocar Una medical room Una medical room Una medical room Muy bien Vale Pues entonces Teremos que Conseguir Un hueco Para La bahía médica Vale Por aquí Vendrá El aire Y por aquí Un cristal Y por qué Y por qué Y la bahía médica A lo mejor Nos cabe aquí abajo Por ejemplo Bueno Aunque quedaría Un poco mal La verdad Quedaría Bastante mal Vale Pues necesitamos Una bahía médica Sí o sí Vale Una cosa Que nos sobra Son las lanzaderas De cohetes Esto seguro Que no lo necesitamos Contenedor de carga Pequeño Vamos a soltar aquí Los materiales Para la Y esto es otra Lanzadera de cohetes Vale Vale Plus Entonces aquí Podríamos colocar Dos Bloques De armadura ligera Perfecto Dos bloques De armadura ligera Y aquí nos queda Ya espacio Para Seguramente Claro A ver Caber cabe El problema No es ese El problema Es que tiene Que entrar Por aquí A ver A ver Claro Si nos cargamos Esta por ejemplo Aquí ya que Tendríamos más espacio Seguramente Podríamos colocarla A ver ¿Por qué no lo engancha ahí? ¿Tan difícil es? ¿Y aquí qué es lo que hay? ¿Para qué no nos deje colocarla? Uy Aparte de que nos caemos Pero salvo por eso Ah bueno Que no tendremos placas interiores Supongo Es la razón Por la que no me estás dejando Colocarla O hay alguna otra razón Aquí hay algo Ventana ¿Por qué hay ventanas Planas aquí? Y aquí hay otra ventana Ah Espera un segundo Claro Porque esto no debería estar acabado Entiendo yo ¿No? Blindaje ligero Entonces ¿No? ¿O qué? Vale Entonces se podría ver Por la ventana Claro Esto está chulo Esto está chulo Pero 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 claro Tienes que ir con la armadura Así Sin poner del todo Y ahora mismo Necesitamos espacio Para colocar la bahía médica Y la bahía médica Evidentemente Tiene prioridad Frente a una ventana cualquiera Por lo tanto La ventana Que es lo que No nos está dejando Colocar La bahía médica Pues se va a ir a freir puñetas Básicamente Ahí estamos Entonces Ahora sí ¿No? Perfecto Ahí está Y la podemos colocar Tal que así Vale Los componentes médicos ¿Por qué no me está dejando Colocarlos? Placas de construcción Pues no sé Acá ya Porque están en el contenedor ¿No? Sí Y que pesan un quintal Básicamente Tal que así Mucho mejor Componentes de construcción Vamos a por el resto De la De la bahía médica Porque la bahía médica Es primordial Siempre Primary Focus Como queráis decirlo Ahora mismo morimos Y tendremos un problema Muy grave Mejor no morir Ahora mismo Tenemos que ir con un cuidado De mucho cuidado Vale Nos ponemos la bahía médica Aquí Como habéis visto Estoy utilizando un color Que es el que viene en el plano Pero no es un color Del que tengamos en la lista ¿Vale? Para copiar un color Simplemente tenéis que darle Shift P ¿Vale? Por ejemplo Nosotros aquí tenemos Un montón de colores Pero ninguno es este En concreto Si le damos Shift P Nos copia el color Un color crema Así bastante Agradable A la vista ¿No? Pues mira Podemos pasar por aquí Todo Vale 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 Plus Vale Vamos a quitar esta también Pues no tiene mucho sentido Ahora mismo Y vemos que tenemos Un Reactor Que está conectado Con el resto de la nave Por aquí Claro Aquí tenemos un cargo Container Y abajo teníamos un conector Si mal No he visto Vale 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 ¿Qué más no tiene esta nave Y qué más queremos quitarle? Por ejemplo El soldador este Que tenemos aquí Este soldador No tiene ningún sentido Para nosotros Porque nuestra nave No No va a funcionar así Y este proyector Evidentemente tampoco Este es el proyector Que es En teoría Es el de la El de la bomba El que proyecta la bomba ¿Qué más? Tampoco tiene sentido Bueno Los mil y un lanzacohetes Que tiene esta nave De 800 lanzacohetes Pues tampoco Los necesitamos Para nada Es más Vamos a quitarlos todos A ver si podemos Sí Vale Que tiene otros dos más Aquí Como podéis observar Y estamos llenos Vale Vamos a soltar Materiales Ahí dentro Perfecto Y seguimos trabajando Seguimos trabajando Quitando El lanzacohetes Y quitando El lanzacohetes ¿De qué nos podemos Aprovechar De esta situación? Que hay un par De conveyors Aquí Que llegaban Hasta los lanzacohetes Eso es interesante Vale De cara a construir Otras cosas ¿Qué otras cosas? Necesitamos En la nave Pues el generador De oxígeno Necesario Sea o no Sea una nave De combate Necesitamos Un generador de oxígeno Habría que pensar Si queremos Tener un ensamblador También quizás A lo mejor Quizás No es necesario Tener la refinería Pero el ensamblador Posiblemente sí Sería muy interesante Tenerlo Y Mira por ejemplo Este rotor Tampoco lo necesitamos Ahora mismo Rotor avanzado Muy bonito Muy chula la pieza Pero no la necesitamos Ahora mismo La verdad es que no Vale Entonces vamos a ir Reduciendo Y aquí tenemos Un conveyor Vale Perfecto Reduciendo Pues las cosas Que no necesitamos Del diseño original Del cazabombardero Ya os digo Y adaptándolos A nuestras necesidades Nuestras necesidades son Pues eso Lo que os he dicho El generador de oxígeno Quizás El ensamblador Quizás no Seguro el ensamblador Creo que el generador De oxígeno El generador de oxígeno Pues está un poco Por abajo Pues nada Nada Lo que podemos ir haciendo Es Cargando cosas Para allá A la leche Que me he dado Aunque esto mejor Lo hacemos con una navecilla Y ahora os enseño Como Si no me mato En el intento Claro Vale Pues tenemos esto aquí Tenemos este Contenedor De acceso Comodo Y fácil Para nosotros Pero Para descargar Nuestras naves Vamos a necesitar Un acceso Mucho más rápido Y yo creo Que la mejor Forma Teniendo en cuenta Que aquí tenemos Una lanzadera De cohetes Que no vamos a utilizar Pero seguro Que tiene Conexión Con la nave Un conveyor Correcto Vale Entonces Lo que yo haría Sería En las cintas De transporte Poner un organizador De transporte Y un conector Y así podemos Desenganchar Y soltar Todas las cosas Que vayamos Obteniendo Lo que pasa es que Ahora claro No tenemos Ni placas interiores Ni Ni nada de nada Pero bueno Para eso están Todos los materiales Que hemos ido sacando Ahí Y Ahí Pero me he cogido Materiales Si no Que a veces Como son poquitos Los que tiene que coger Me quedo ahí Medio Medio al helado No sé si los está Haciendo bien o no Y Y Y Y la pregunta sería Si debajo de este conveyor Hay otro conveyor Transportador 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 No lo veo ¿Qué es esto? Ah El contenedor de carga grande Directamente Claro Entonces el conveyor Nosotros En nuestro caso Pues no No lo necesitamos Para nada Necesitamos el El Organizador de transporte Que lo ponemos aquí Directamente Que por cierto No nos ha cogido Todos los materiales Que teníamos que haber cogido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ah Porque me estás pintando La nave No me estabas haciendo Lo que Lo que tocaba Tú me estás así Pintando la nave Y claro Muy mal Muy mal Que yo necesito Las piezas No necesito que me pintes La nave Ahora mismo Vale Entonces ¿Pero dónde íbamos? Organizador de transporte Ahora sí Y lo vamos a configurar Para que Drene Drene No Drene No No hay que configurar nada Lo va a absorber todo Todo Ahí Oh yeah Y ahora sí Ponemos un conector En la parte de arriba Aquí encima Pues todavía no nos llega Manda narices Luego barremos todo esto Vale Entonces necesitamos Un Conector Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale Entonces como realmente Nuestro Nuestro Diseño de nave Utiliza Armas de energía No necesitamos que Estén conectadas Las armas Con las tuberías Para que les llegue la munición Como sería En un caso Normal Vale De De un juego Sin mods Pero como estamos jugando con mods Pues nos aprovechamos de esta situación Vale Con lo que ahora Donde iba la torreta Tenemos una bahía de descarga Para soltar todos los materiales Que vayamos Recolectando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Ah Vale Cosas Cosas Importantes Importantes Cosas que necesitamos Por ejemplo El assembler ¿No? Ensamblador Escogemos todo lo que tiene Si nos llega Porque claro No es medio fácil Ensamblador Vale Y nos lo Nos lo llevamos Ensamblador Nice Ensamblador Ensamblador Vale Pues el ensamblador Tendrá que estar conectado Por medio de las tuberías Para que todo esté bien conectadito O utilizarlo como tubería Esa es otra opción Que es una manera De optimizar Los espacios Dentro de una nave Cuando no Lo tienes muy muy claro Por ejemplo Ves estas dos tuberías Que van para acá Y pones el ensamblador Y te queda genial Por ejemplo ¿Vale? O Por aquí Por aquí Curioso Curioso Diseño A ver Claro Esto es un conveyor Que engancha Aquí Y aquí ¿Qué hay? ¿Otro conveyor O qué? Ah no Viene para acá Toca con el conveyor Y de aquí Saca Para arriba Vale Podríamos poner El ensamblador aquí Por ejemplo Perfectamente Aquí en medio O incluso ahí abajo Y el de oxígeno El generador de oxígeno Pues también por aquí A lo mejor Yo que sé ¿Dónde lo ponemos? Yo creo que La manera de optimizar Siempre Es Vale Y entonces Sería algo así Vamos a ver Si podemos verlo Como lo queremos colocar Antes de colocarlo Pues es mucho mejor Claro Sería Colocarlo Mira Vale Casi Venga Fer Tú puedes Con lo bien que se me da Normalmente esto Ahí Vale Sería algo así De tal manera Que le entre por la parte de abajo Que estamos viendo Y que haga de tubería Luego posteriormente Que entonces Tal que así Debería de conectar Las tuberías Entonces estamos aprovechando Las salidas De todos los Módulos Que queremos Que nuestra nave tenga Para utilizarlos Básicamente Como tuberías Esto debería ponerse verde Todo está verde Todo perfecto Vale Entonces tenemos un ensamblador Metido ahora mismo Que nos va genial Tener ese ensamblador Que me caigo Vale Pues saltamos más materiales ¿Qué más requerimos? Pues a ver Podríamos Insisto Poner la refinería O no Yo creo que la refinería Ya sería Un momento de Reservarla Por ejemplo Para la Para la Para la base Que es otro Otro proyecto Que tenemos ahí Pendiente Refinería Esto que es El generador de oxígeno Perfecto Oxígeno Oxígeno Generador de oxígeno Esto es lo siguiente Que vamos a colocar En la nave Porque claro Evidentemente Necesitamos Rellenar nuestras bombonas De hidrógeno Y en caso De ser necesario De oxígeno Aunque bueno Aquí en el planeta Tierra No hace falta Pero 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 por un bombón Pues tenemos La misma situación ¿No? Vamos a ver Podríamos colocarlo Tal que así Y que la parte de abajo Quede como los cristalitos Y entonces Volvemos a hacer El mismo sistema De aprovechar Todos los huecos De la De la nave Entonces si nosotros La pusiéramos Tal que ahí Tal que así Debería de conectarse Todo de nuevo Y correcto Se encienden Las tuberías verdes Significa que hay conexión Entre los distintos Módulos Lo que tenemos El ensamblador Seguido del generador De oxígeno Que eso Nos va de lujo Y esto Que es un conveyor Supongo que Que es esto Un conveyor Y esto es Esto es Otro conveyor Vale Dos conveyor Que bajan hacia abajo Claro Esto era para Para que pudieran Estar conectados Con Las lanzaderas De cohetes Pero es que ahora No hay lanzaderas De cohetes Por lo tanto No son necesarios Con lo que le podemos dar Cualquier otro uso Que cosas si que son Necesarias En nuestra nave Pues El generador De oxígeno El ensamblador Insisto Podríamos ponerle La refinería Pero yo creo que es que no Que no nos hace falta Lo que si que necesitamos Es por ejemplo El El generador De De escudo Otra cosa que necesitaríamos Sería la baliza Podríamos cogernosla ya Baliza y le buscamos un hueco Vamos a buscarle un hueco A la baliza Que leche me he dado La baliza puede ir En cualquier lado Realmente Pero A ver en un lado Que no incordie Y que quede en medio Chachi La parte superior Diría yo Quizás Aunque aquí igual Va muy bien El generador De De escudo No lo sé No lo sé Si no La podemos colocar En cualquier sitio Y luego ya La podríamos mover Posteriormente Que es una opción Muy viable Esa que os digo Pues si corto Por aquí La podríamos poner En la parte de atrás De la nave La podríamos poner Bueno en cualquier sitio Realmente En cualquier sitio Que tengamos un hueco Total Lo único que necesitamos Son dos casillas Que a partir de ese momento Pues serán Nuestra baliza Inventory full 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 Ah bueno Inventory full Estoy intentando ya Buscar un hueco Donde no moleste Lo más mínimo La baliza Pero claro Un poco complicado Bueno Mira Vamos a ponerlo aquí Se van a caer abajo El problema está bien Que no puedo colocar El plano ¿Veis? Mientras esté Esto Aquí Flotando Con lo que necesito Hacer un poco de hueco En mi inventario Uy 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 Placas de acero Hay que hacer hueco Para placas de acero Vale Le pongo cada torrija Pero no me hago daño Es curioso Vale Entonces Podríamos ponerla Aquí mismo ¿Vale? Es que da igual Realmente La beacon Es para que nos localice La zona Componentes De radio Componentes Tubos Tubos Acero largo A ver Vamos a terminar De despizarla Ocha Oh Ya está Muy bien La verdad es que Aquí es un sitio Donde no molesta Lo más mínimo Nos van a faltar Placas de acero Pero estará operativa ya ¿Vale? Ahí tenemos la baliza Pegando un flashazo De luz que alucinas Madre mía Vale La FIBU2 Ya no tiene baliza Importante Vamos a ir despiezando Cosas ya De la FIBU2 Vale Podemos despiezar Los Shield Capacitor 3 Capacitor Fuera Bien Igual se os podemos poner Al conector Directamente Y vamos soltando Aquí los materiales Seguramente Así Vale Vale Y el Y el bloque Dirección Pues ya se encarga Él solito De hacer Que vayan Para el contenedor De carga grande En teoría Conector Organizador 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 Transportador Drenar Drenar Todo A ver Ahora si Vale Bote de hidrógeno Bote de hidrógeno Ahora Drenalo todo Para adentro Muy bien Vale Pues ya está Chupándolo todo Lo está drenando Que más Que más Tenemos la baliza Operativa Que hay que cambiar El nombre Que sería Baliza 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 Y Simu 3 Como no puede ser De otra manera Radio 50 kilómetros Ahí A lo loco Y ahora Hay que Encontrarle Un hueco Al Generador De escudo Importante Ahora La nave No tiene Escudo La pueden Atacar La pueden Atacar En cualquier Momento Vale De ver Aquí tenemos Un montón De espacio A ver Escudo Escudo No Perdón Es un mod Que está en inglés Por lo tanto Shield Shield Vale ¿Cuánto ocupa esto? ¿Cuánto ocupa el Shield? Shield 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 No me lo dice Bueno 2x4 Diría yo Así a ojo 2x4 2x4 ¿Dónde podríamos Colocar el 2x4 Este? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De aquí a aquí De aquí por aquí A lo mejor Mira aquí tenemos 4 de anchos Que eso estaría muy bien Si quitamos este A ver Ya Claro Inventory full Inventory full Y ahora no puedo pasar Vamos a quitar Nos las placas Vale Claro La pregunta es ¿Aquí cabe un cuadro? No cabe ¿No? Porque Claro Está el cristal Y el cristal No le deja Colocar Al cuadro Este Perderíamos la ventana La bonita ventana Y si quitáramos este Claro Ahí fuera Ya está Completamente Sin protección La nave Uy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde? ¿Por dónde Puedo ponerla? A ver No pasaría nada Tanto Y cuánto Realmente El propio bloque De escudo También puede proteger Bueno Un poco Un poco así La idea loca A ver No Esta no es Tampoco Vamos a copiar El bloque Acabo antes Blindaje pesado Inclinado Blindaje Inclinado Entonces ¿No? Inclinado Blindaje Ligero Inclinado Vale Lo dejamos como estaba A ver No 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 tiene sentido Que esto esté aquí En medio ¿Vale? Pero Voy a dejarlo como estaba De momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Esto es un bloque Temporizador Un bloque Temporizador Que me hace falta Ahora mismo Si No Yo creo que no Vale Por aquí Podría venir por aquí Y aquí Acaba la nave Keep out Vale O sea Podría venir Podría venir Podría venir Podría venir Hasta aquí Hasta aquí Uno Dos Cuadros Tres 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 Y cuatro Que está aquí En todo el medio De la rampa Esta mística Que también es Interesante tener De cara A meter a lo mejor Un cacilla O no sé Bueno Es que no tiene mucho sentido Ahora mismo La compuerta De abajo Pero bueno No No hay problema Vamos a dejarla de momento Pero hay que encontrar Algún hueco Algún hueco Que sea Un Un Dos por cuatro Por dos Dos por cuatro Por dos Claro Un sitio que había pensado Era este de aquí arriba Pero claro Queda horrible Nos cargamos toda la estética De la parte de arriba De la nave Que también os digo una cosa Como Lo vea necesario Y funcional Le van a dar morcidas A la estética De la nave Aunque reconozco Que la nave Es guapísima Si si Claro Si pudiéramos tener El generador dentro Sería mucho más funcional ¿No? Pues tienes el generador Protegido A ver Con Veyor ¿Esto qué es? Este es el contenedor De carga grande El contenedor de carga grande Evidentemente Ya no lo podemos mover A lo mejor Lo podríamos poner Por aquí abajo Si lo pudiéramos poner Por aquí abajo Podríamos quitar este ¿Vale? Podríamos quitar este otro ¿Vale? Claro Quedaría Quedaría ahí abajo ¿No le podríamos poner Bueno si A lo mejor si Podríamos poner Lugra después Abrimos aquí Un tercer hueco Claro Bueno Hay que hacer Por Por el bien De nuestro De nuestro navío Vamos a ver Au Entonces podríamos poner Esto aquí Por ejemplo No 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 es igual ¿Esto qué es? Blindaje Blindaje Ligero Inclinado 2x1 1 Inclinado 2x1 1 base Ah mira Ahí estamos 2x1 1 base ¿Vale? No lo vamos a soldar Vamos a dejarlo ahí Un momento Este conveyor Lo podemos quitar Correcto ¿Esto qué es? Ah la antena láser Una cosa que yo creo que tampoco necesitamos Esto es un foco Otro foco 1, 2, 3 Y 4 Vale La idea La idea Puede funcionar Pero ¿Qué pasa? Que perdemos las puertas Cada pregunta es ¿Queremos las puertas? ¿Queremos tener puertas aquí? Puertas Puertas ¿Qué puertas? Porque si no queremos tener las puertas Cabe que mola mucho eh Tener aquí la puertichuela Pero Blacklight Doorlight No Open Close Door Ah Sliding Blacklight ¿Qué hacemos? Quitamos las compuertas estas Bloque de puerta blindada Entonces podríamos meter el generador de escudo aquí Del tirón Vale Vamos a Vamos a vaciar Que a ver Que la compuerta es muy guay Sí Es muy guay Pero No tiene sentido La compuerta estaba pensada para soltar bombas Y ahora no hay que soltar nada Si no hay que soltar nada ¿Para qué queremos la compuerta? Si es para hacer bonito La podemos recolocar en cualquier otro sitio Porque no es necesario que esté ahí De esta manera Obtenemos un espacio que nos va a resultar vital Venimos aquí Soldamos esto Por ejemplo Yo que sé Vale Uno Dos Tres Que se cae este trozo Tío Vale Y entonces aquí sí Que podríamos colocar Supongo El generador de escudo Correcto Lo que hay que rotarlo Para que Podamos meterle Los Ugrades Vale Entonces quedaría por abajo El generador de escudo Se vería Por abajo En principio Vale Vamos a Coger Los materiales que podamos Vale Tuvo a cero No sé qué Vale O sea nada Ya todo lo que hemos cogido Ya no sirve de nada Pues otra para allá Tenemos que ir Al Vale Entonces tenemos que ir A por el resto de las piezas Del Generador de escudos Ya veréis Ya veréis cuando esto esté acabado Vamos a arrasar Con el cielo Vamos a arrasar Con el cielo Luego haremos otra cosa Además Uy Mira podemos salir por aquí Ay que bien Haremos otra cosa También Un añadido Que no teníamos Hasta el momento Ay Y que era Estaba yo pensando en ello Ahora mismo Y me quedo en blanco La edad Tiene estas cosas Uy Me sobran Me sobran piezas ¿Qué ha pasado? Pues no sé Vamos para allá Vale Ah eso El hipermotor Que leches Que esta nave No tiene hipermotor Pero la que estábamos Desguazando Sí Y como recordaréis Uno de los mods Que yo tengo Es el Compact Jump Drive Que lo único que hace Vale Es que el hipermotor En vez de ocupar 3x3 casillas Por 3 Nos faltan 790 ordenadores Eh Ocupa una Vale Maravilloso Es maravilloso eso Pues realmente No se reduce el coste Con lo que realmente Uy Con lo que realmente No nos está aportando Un beneficio directo Diríamos ¿No? Que sería el El tema de Pues que fuera más barato En materiales O lo que fuera Pero Jope Es que Que solo Que solo ocupe un cuadro Es una maravilla El Compact Jump Drive Magnífico mods 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 Eh Vale Shield 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 Capacitor Shield Flux Coil En nuestro caso Lo que vamos a hacer Es Dos Ah no Espera Pues no debe ser aquí Vale A ver Lo que os iba a decir Eh Antes Le pusimos Tres Creo Pues mira Vamos a ponerle cuatro Porque yo lo valgo Y vamos a ir a por las piezas Con el Jump Drive A ver Mola mucho Tener una nave Con un Jump Drive Pero reconozco que Según la nave No tiene mucho sentido As successfully All items No tiene suficientes Vale Vamos a devolverlos todos Ahora Eh Pero atmosféricamente Por eso Que un Jump Drive En una nave espacial Tiene mucho sentido Y le da una vida Increíble al juego Pero en una nave atmosférica El Jump Drive Tiene poco sentido Bueno en teoría Nuestro generador de escudo Ahora debería estar generando escudo Ya Así que debe estar chupando De la batería Uh ¿Qué ha pasado? Un chispazo Vamos a verificarlo Shield Large Shield Generator Vale Vale Vale, 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 vale Vale, pues hay que hacer Un par de cositas Hay que hacer un par de cositas Para que el Large Shield Generator Nos funcione correctamente Vale Para empezar No Shield Generator Found Vale Recordaréis que necesitamos Un bloque programable Vale Aquí está Editar De la tía Jejeje Un bloque Bloque programable Necesitaremos Un repetidor Que es este de aquí Bueno, es un temporizador Perdón Vale Y necesitamos un LCD En este caso Que es este otro de aquí Creo que el LCD LCD Si tiene que llamar Shield LCD ¿Puede ser? Puede ser No sé Vale, entonces LCD Panel LCD Necesitamos un bloque programable Y un temporizador Vale Perfecto El LCD Como recordaréis Me gusta Tenerlo En la parte En una parte En la que veamos Realmente En todo momento Que es lo que está sucediendo Con el escudo ¿Vale? El LCD LCD Igual podemos poner Bueno, a ver Realmente lo podemos poner Insisto En cualquier sitio Pero Pero para ver Exactamente En todo momento Que está pasando Con el escudo A mi me gusta Tenerlo por la parte De atrás El problema Va a estar Que aquí Por ejemplo No lo puedo colocar Bueno, a ver No lo puedo colocar Porque no quiero Porque podemos venir A la ventana Desarmamos la ventana Ponemos un bloque De armadura Ligera Blindaje ligero De cualquier tipo Lo justo Para que nos dé Una superficie ¿Vale? Y aquí poner El LCD Y chimpun ¿Vale? Ahí tendríamos El LCD ¿Qué más necesitamos? Para que este mod Que es el de la tía Porque una cosa Es el tema Del shield generator ¿Vale? Y otra cosa Es el poder ver Cómo va tu shield generator Que es Una cosa Que a mi Personalmente Pues La encuentro muy necesaria Entonces Por ejemplo Esta estación de control Que no nos vale Para nada aquí Se va a ir a frimir Puñetas Y aquí vamos a meter El bloque programable Por ejemplo Aquí A ver Pero chiquillo Ah, vale Perdón ¿Vale? Perfecto Y en su lado Simétrico Vamos a meter El bloque temporizador Madre mía ¿Qué? Vale Nueve Bloque temporizador Que lo podemos colocar Así Y lo vemos Y lo vemos Desde arriba Cuando esté Operativo Vale Vale Voy a hacer un segundo Una pausa Porque no recuerdo Lo que hay que hacer Para que funcione El mod Pero ahora mismo Volvemos Bueno chavales Llevo un rato Con el tema Del mod Y es que el mod Ha cambiado ¿Vale? Y ahora tiene Otra configuración Distinta Y no la termino De pillar del todo Entonces Hemos puesto El bloque temporizador O sea Funciona todo Exactamente igual Salvo Salvo Que ahora La configuración Es un poco distinta ¿Vale? Entonces No termino De pillar Que el LCD El LCD Que está aquí Tenga Este A lo mejor Es sin corchetes ¿O qué? ¿Que sea sin corchetes? No creo No creo A ver Bueno No Esto sigue apareciendo mal El LCD Prefix Custom Data No pero esto es correcto Que es en recorchetes Y esto es una de las configuraciones Posibles ¿Vale? Aceptamos Nada Texto público A no ser que Un prefix Que también se haga así No Editar texto público Tampoco No termino De entenderlo El sistema Bueno No pasa nada Ya Ya lo pondremos A punto Esto Estamos con el tema Del generador de escudo El generador de escudo Si que funciona Lo que no nos funciona Es el LCD Que nos muestra El tanto por ciento Del generador de escudo Que está operativo Etcétera Pero Realmente El generador de escudo Está cargando su escudico Y funciona Vale Algo que queríamos hacer Al menos A mi me hace medio ilusión Colocarlo Es El generador de escudo El generador de hipersalto ¿Vale? Esto ya es algo personal Más que nada Más que nada Porque además Está justo aquí Aquí Mírale que majo Mírale que majo Vale ¿Por qué ha pasado eso Que habéis visto? Es porque el generador De De hipersalto Estaba totalmente cargado ¿Vale? Y cuando Lo rompemos Pues Se pierde Toda la energía Entonces Podríamos poner Un jump drive Normal ¿Vale? Que ocuparía Un montón O podemos poner Este pequeñito Que es el que yo os Comentaba Que es exactamente igual Pero ocupa una casilla Es magnífico Vamos a ir por el resto de piezas Madre mía Inventory full Vamos a tener que dar Unos cuantos viajes Porque pesa muchísimo Todos los materiales Uy Vale 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 plus Uy estamos de hidrógeno Un poco tiesos ¿no? Ahora que me fijo Ay ¿Por qué te has caído? Alma de cántelo Bueno Menos que ya tenemos puesta La La medical Que si no A ver Body location Mi body Location Todas las bombonas Ahí Todo tirado Pobre first Sin hidrógeno Para sus saltitos No se para que tenemos Las bombonas De Oxígeno Pero bueno Ahí están Vale A ver si terminamos ya Vale No vamos a tener que dar Paseitos Me parece a mi Que va Epa 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 plus Inventory full Full como pasan los días Trabajando en la nave nueva Para que veáis los pasos De las horas Se ha caído todo Si pensáis que vamos a desaprovechar Todas esas piezas Estáis muy locos Las vamos a arañar Todas ahora después Vamos a terminar esto Me hace medio Media gracia Ativar un compact Jump drive En una nave atmosférica Pero bueno Ahí está Nuestro primer Generador Hiper espacial Que está ahora cargando La verdad Porque la verdad Es que no No necesitaríamos que cargara Pero vamos a dejar que cargue Total Tampoco lo mismo Vale Vale Pues tenemos un jump drive Tenemos Generador de escudo Estoy intentando Colocar los Lo diré Los Ahí Los Scripts Para ver El tanto por ciento La pantalla y todo eso Pero insisto Cambio el mod Y ahora mismo No sé muy bien Cómo va Tendré que empaparme De nuevo con el mod Mira esta cámara Como que no nos hace falta Y a lo mejor Podemos echar Un poco la rampa Hacia atrás Y volver a tener rampa O qué Bueno la verdad Es que La verdad es que es un poco Absurda La rampa Ahora mismo Bloque de puerta blindada Esto es para que cada vez que chocara La puerta No se cargara El mamparo que no tocaba Pero bueno Vamos allá Vale Pues aquí Aquí de repente Tenemos un montón de espacio Que podemos aprovechar Con algún bloque ligero Vamos a ¿Cómo lo podríamos poner? Podríamos colocarlo Tal que así Por ejemplo Y luego así Podríamos No sé cómo es esta rampa Vamos a verlo Sí Entonces sería Por ejemplo A ver Ah vale Esta Entonces no es Es esta Esta sí que es Algo así ¿No? Uf Pero Entonces no tiene mucho sentido Hacer esto Que tengo en mente yo Claro Tendría que hacerse Desde aquí para allá ¿No? Algo así Algo así Vamos a ver Vale Bueno Bueno Ahora aquí tenemos un salón Un salón Una sala star ¿Eh? Sí Al final Este trozo No le vamos a Sacar partido Ninguno Pero bueno Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ya le sacaremos partido Seguro Ahí estamos Vale Todo bien soldadito Epa Vamos a ver O le podemos poner unas ventanas Quizás A lo mejor Unas ventanas De estas Ventana vertical ¿Qué tal quedaría aquí? Esto Tal que así Pues no quedaría mal Lo que pasa es que no tenemos materiales Para esto Al menos no Aquí Y ahora mismo Pero ahora dentro un poco Igual sí ¿Ves? Que bien Vamos a sacar Generador Reactor Reactor Me va a llevar todo el uranio ¿No? Reactor grande Pues lo hemos dejado tieso Se debería apagar esa nave Vamos a poner el uranio aquí Y vamos a hacer Lo que hemos hablado Ay que me caigo otra vez A ver A ver Pues sí No queda mal Me gusta Uy No Ahí no chaval Ahí Así no nos caemos Pero podemos ver Lo que hay por debajo Hasta que le demos un uso A todo este salón Pues macho Al final Hay un montón de espacio Aquí nos cabe una refinería No es por nada No es por nada Oh Podríamos haber puesto El generador de escudo Y que no quedara tan ahí Tan metido ahí Tan a piñón Bueno Iremos haciendo modificaciones No se preocupe nadie De momento estamos colocando Las cosas más básicas Por cierto Por cierto Por cierto Uy mira Día nuevo Perritos nuevos Que bien Materiales gratis Yuju Vale Esto es un tanque De No O sí Sí que es un tanque Sí que es un tanque Pero no tenemos bombonas ¿No? Sí Sí tenemos una bombona De hidrógeno aquí ¿Te imaginas que podemos? Es que no lo sé Si se puede hacer esto Acceso de negado ¿Cómo te atreves? Oh Pero si Si lo hackeamos Lo perderíamos Generador de oxígeno Ese sí que es Está bien A ver Que si me caigo No gano nada Vale Que no me va a decir Que tengo acceso de negado A esta zona ¿No? Es decir Acceso de negado Yo te diré ¡Maldito! Y luego te Pongo aquí ¡Oh! Mira que de hielo Mirad que de hielo Bueno Digo No vamos a hacer canelo Vale Vale Pues con esto Nos rellenamos los Las bombonillas De hidrógeno Que mal no me va a ir Que estoy aquí A punto de perder Todo el hidrógeno Que me queda En el traje ¡Yeah! Vale Y ahora veremos Si todo está bien conectadito Parece que sí Míralas Ahí están Todas las bombonas Nice Ahí, ahí, ahí Bueno, sí Rellénamelo todo Eso es Yo necesito hidrógeno Solo Para vivir en la tierra Desde luego Con esto Vamos que chutamos Vale La FIMU2 Se acaba de apagar Como podemos observar Perfecto Lo que primero Vamos a hacer Va a ser La soldadora No La desguazadora Que es esta Vamos a desbloquear El patín Vamos a vaciarla En la bahía nueva De nuestra nave nueva De nuestra Poderosa FIMU3 Sí Que ya empieza a ser Un poco largo el vídeo Pero yo creo que Salvo esto Y Colocar las armas Ya estaríamos Listos Uy Lo que no sé Si va a tener Potencia Salvados por el patín Claro No tiene potencia Para colocar Objetos De esta manera Para soltarlos Perdón De esta manera Con lo que habría Que hacer un poco De reajustes En la nave Vale Esto es importante Saber que Hay que retocar Y que no Entonces lo primero Que vamos a hacer Es dejar la nave Aquí Vale Y ahora que sabemos Que tenemos que retocar Algunas cosillas Como es por ejemplo El hecho De que no podemos No tenemos potencia Para soltar los Ítems De esta manera Así que O bien Le ponemos El El conector abajo Que no es mala idea Estoy pensando Yo creo que es La idea que menos Nos afecta A todos O sea Hacer algo así Venir aquí Coger el conector Y decirle Majo Vale Rediseños La película Siempre Vale Y en vez de Tenerlo aquí Donde lo teníamos Pues lo ponemos aquí ¿Qué tenemos que modificar? Por lo tanto Lo único que vamos a tener Que modificar Es el hecho De que Bueno Ahora el patín No tocará el suelo Tan fácilmente Entonces el Tren de aterrizaje Va a haber que cambiarlo Y podemos aprovechar Para poner más de uno Por ejemplo Entonces podemos Venir aquí Un segundito Que me paso Vale Y con esto Tenemos para hacer Tres patines Bien hechos Vale No he sido muy listo Y os explico Por qué Porque claro Para hacer Los tres patines Bien hechos Necesitamos Unas pocas De placas de acero Para hacerle La estructurilla Vale Ahora nuestra nave Se acoplará A la nave Nodriza Por así decirlo ¿No? Mediante Un Punto Inferior Antes lo hacía Por el punto trasero Pero ahora lo hará Por un punto inferior Vale Pero para 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 Que no Nos de problemas Habrá que hacerle Trenes de aterrizaje En distintos lugares Entonces Una opción es Meterle tren de aterrizaje A piñón Que puede ser La opción Que podemos hacer En el día de hoy ¿Vale? Tal que aquí Por ejemplo Tendríamos un tren De aterrizaje Operativo ya Yo creo que va a ser Lo que vamos a hacer Y otro día Nos ponemos aquí A ver Ahora podemos pintar Toda la nave De este colorcillo ¿Cómo lo pintas Fer? Pues con La ruedecita del ratón En mi caso ¿Vale? No sé cómo lo tendréis Configurado Cada uno de vosotros Pero en mi caso Bueno es la ruedecilla Del ratón Entonces lo podemos poner Todo del mismo color No sé Para que tenga Uniformidad La FIMU Es más Puedes Presionar La ruedecita del ratón E ir pasando Por las piezas Y te las pinta Está bien Está curiosa la cosa Vale Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Importante El tren Tren de aterrizaje Tren Nos hacemos un grupo Nos salimos Vamos a grupos Tren de aterrizaje Alternar Entre Encender y apagar Y Alternar Cambio de bloqueo Entonces Ahora sí Ahora sí Nuestra nave Debería de poder Soltar Todos los materiales Sin ningún tipo De problema En nuestra nueva FIMU 3 Porque este diseño Tiene toda la potencia En Prácticamente La La fuerza Vertical Diríamos ¿No? De la nave Nos venimos aquí Y la que se pone amarillo Le damos a 5 Le damos a 5 Y no hace nada ¿Qué os parece? Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Grupos Grupos Ah claro Que hemos quitado El conector Recordad Importante 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 El conector Lo hemos quitado Conector Y ahora hay que hacer un grupo nuevo Por eso no nos está haciendo ni caso Vale Aquí está Alternar Expulsar Cambiar bloqueo Ahí está Entonces si ahora bajamos Ahora si debería de Conectarse bien Hace la fuerza de imán Y si le damos a 5 Se conectan Perfecto Y ahora la nave nuestra Contenedor de carga grande Debería estar absorbiendo Bueno Debería estar absorbiendo Todo lo que contiene Nuestra pequeñita Vamos Es más También Deciros Que si ahora mismo Podríamos apagar perfectamente Los rotores Aunque creo que no están Encendidos Y se queda aquí Enganchadita A su conector Vale Y aquí no molesta La nave Está perfecta Magnífica Estupenda Maravillosa ¿Qué nos faltaba? Nos falta Bueno Podríamos meterle Por ejemplo Todos los materiales Que llevamos de sobra Se los podríamos meter Al Contenedor este de carga Y que así Se los pase Al contenedor de carga Grande de la nave Esa es muy buena Y lo que sí Lo que sí que nos falta Es el sistema armamentístico Que sí que nos falta De instalar En la nave nueva Smart Laser Turret Que es Una es esta Y luego la torpedera Que es esta Pero claro Evidentemente ya Pasamos a Palabras más mayores Y tendremos que Rediseñar un poquito Nuestro sistema armamentístico Claro Esto era para salir del paso Con nuestra antigua nave Pero ahora Ahora tendremos Que Rediseñar Completamente A lo mejor Hay que quitar Algún bloque De por aquí Para poner Alguna torreta No sé No sé A lo mejor Frontales Superiores Eh No sé No sé cómo las vamos a poner La verdad A ver Pues si las colocamos aquí Queda medio fea Podríamos poner dos A ver Podríamos colocar Una aquí Así no queda Medio mal ¿No? Una así Por ejemplo A ver cómo queda Has muerto Ah muy bien Me ha matado Mi propia torreta Esto promete ¿Quién dispara? Ah vale Que estaba disparando A la A la nave Ojo macho Pero me ha pillado A mí por todo el medio Claro pero no No termina de cerrar Bien ¿Entendéis Lo que quiero decir? No Fuera Vale Ya hemos quitado Lo que no queríamos Vale Eso es fácil De reponer No hay problema Vale Ahí está perfecta Y La ponemos Donde estaba Y si quitamos Esta cámara Que eran muy guayers Tío Los que diseñaron Esta nave Si la colocamos Aquí Tendríamos Defensa Perimetral Nos ponemos Al otro lado Antes de que nos Tueste La torreta Láser No es mal sitio ¿Eh? No es mal sitio Lo que no sé Es como Como queda De cerrado Bueno No parece Que quede mal ¿Vale? Vamos a poner Otra Una segunda Aquí Y luego ya veremos Donde ponemos Todas las demás ¿Vale? Esto es Simplemente Para el día de hoy Habría que configurarlas Para que estuvieran apagadas Claro Ahora detectan al enemigo Y dicen ¡Ataque! ¿Vale? Se están volviendo locas Las torretas Detectando cosas Pero bueno Pues mira Desde aquí Que tenemos Una Consolilla Vale Lo primero Las apagamos Apuntar a misiles Encendido Apuntar a meteoritos También Detectar naves Pequeñas Grandes Grandes No Detectar personaje Bueno Las podemos dejar apagadas Sí Las vamos a dejar así Neutrales Apagado Estación Bueno Las vamos a dejar así De momento Por el momento Se van a quedar así Y luego Nos falta De 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 Montar La torreta Por excelencia Nuestra querida Torpedera La torreta de plasma Y claro La torreta de plasma Va a ser esto Cachondeo Porque la La vamos a poner aquí arriba Aquí Que es un sitio Muy bueno Vale Pero claro Esto Va a empezar a soltar Petardazos La muy Bueno Espera Ahora Podemos controlar Ya La podríamos apagar Antes de que Empiece a soltar Petardazos La podemos controlar Desde aquí Plasma Turret Veis La apagamos Vale Misiles Nada Meteoritos Vale Aumentamos el rango 800 metros Targets Neutrales No Y se va a quedar así Apagadita Apagadita Esta es mejor Maja Pero Claro Va a quedar aquí Guapísima Va a quedar chulísima Lo grande De estas Torretas Es que no necesitan El espacio Que necesitan las otras Que necesitan El 3x3 libre Vale Veas que guapa Queda aquí Guau Espero que no golpee Contra la cubierta Bueno Si golpea Ya veremos que hacemos Si no Para eso Está generado el escudo Vale Pues de momento Lo vamos a dejar aquí ¿Qué os parece? Ha quedado bastante compacta No hemos modificado Gran cosa Tenemos el generador De escudo operativo El generador De oxígeno operativo Un ensamblador operativo La refinería La he quitado Y Lo único que nos faltaría Yo creo que sería Encender los focos Para ver bien Perfectamente Por donde estamos Y dejamos de estar Y la verdad es que Ha quedado chula Las posiciones De las torretas Bueno Esto ya Lo iremos mejorando Poco a poco Que a lo mejor Necesitamos realmente Poner la torreta Un poco más arriba ¿Sabes? Porque a lo mejor Golpea o cualquier cosa No lo sé De momento Se va a quedar ahí De momento No lo veo Como mal sitio Igual también Sería interesante A lo mejor Cambiar las torretas De De láser Y ponerlas En las cuatro esquinas De la nave Para que protejan De los cohetes Etcétera Pues esto Lo iremos viendo En próximos episodios De momento Os dejo Esta imagen A ver Así De nuestra poderosa Fimu Bueno Con el cursor De combate Y espero que os haya molado Porque la verdad es que Está quedando muy guapa Nuestra navecilla Y está churísima Tiene un aspecto magnífico En el siguiente episodio Pues ya terminaremos De rapiñar Todos los materiales Los guardaremos Dentro de la propia Fimu 3 Que es como Vamos a llamar esta nave La poderosa Fimu 3 Y luego ya Pues nos iremos A seguir derribando cosas O Que es lo que deberíamos hacer Ir Ya Por fin A empezar a construir La estación Vale chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado un like Si queréis comentar Como siempre Comentad Y si os gusta Suscribiros chicos Hasta el próximo capítulo En la Fimu En Space Engenigos En la Fimu